El momento, que hay el presente perfecto ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya es viernes y entramos en contacto con la cultura. Dos de la tarde, 25 minutos, y bueno, el día de hoy, me siento muy afortunada, recibo en el estudio a Cristian Gómez, director invitado de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el cual, pues, va llegando a Jalapa esta semana, lo recibe la orquesta, y nos platicará los detalles del concierto que esta noche se realizará en la Sala Tlacna. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Rosy, bien, muchas gracias. Cristian, platícanos un poquito de ti, eres muy joven, como ya lo hablábamos, fuera del aire, un director invitado de la Sinfónica, primera vez con esta gran orquesta, platícanos un poquito de ti. Bien, pues, si es la primera vez que estoy aquí de director huésped con la Orquesta de Jalapa, pues, digamos que yo empecé en la música muy tempranamente, a los cuatro años empecé a tocar el violín, por eso es que ahora, no soy tan joven como dice Rosy, pero, pero sí, por eso ahora puedo dirigir a esta edad, porque desde niño me dediqué a la música, y luego fui, entré a estudios profesionales a los diez años, y me dediqué al violín, después a la ópera, y ahora a la dirección. Entonces, bueno, hay, digamos, hay muchos años de estar involucrado en esto. Muy bien, ¿qué tal te recibe la orquesta? Es una orquesta, pues, bastante posicionada ya a nivel nacional. ¿Cómo se genera este diálogo para recibirte aquí en esta...? Pues, la verdad, estoy muy contento, muy honrado, porque en los años pasados he estado dirigiendo muchas orquestas del interior del país, y ya tenía un tiempito diciendo, ay, quiero ir a Jalapa, me gustaría ir a la Jalapa, pero no habíamos tenido contacto. De pronto la orquesta me escribe y me invitan a hacer un programa, y yo muy gustoso acepto, encuentro a la orquesta con un muy buen nivel, con muy buena disposición, y con una sala maravillosa para tocar. Claro que, justamente hablábamos también fuera del aire, esta sala maravillosa, la Tlacna, que te invita a vivir toda una experiencia a través de cada concierto. Así es, yo he platicado con otras personas al respecto de esta sala, porque sí es un hecho muy inusitado que en la actualidad se construya, en cualquier ciudad del país, una sala que sea exclusivamente para música de concierto. Se han construido algunos teatros importantes, como el Teatro Bicentenario en León, el de Texcoco, y algo que se hizo recientemente en Guadalajara, que se llama Palco. Pero salas de conciertos, yo creo, de este tamaño y con este alcance, no se había construido una desde la sala en el Zahualcuyo, el de la UNAM, y eso tiene más de 30, 40 años, ¿no? Y yo creo que entonces es algo muy importante para la ciudad, para la orquesta, y los jalapeños deben saberlo, y deben usarla, y deben asistir. Y hablemos un poquito más acerca del programa, porque además de esta sala con la tecnología para disfrutar, pues, de alguna manera, todo el gran concierto, este programa especial que tú propusiste, esta obra de Shakespeare que nos vas a compartir a través de la música, háblanos un poquito, ¿por qué elegir esta pieza? Bueno, son tres obras las que vamos a interpretar hoy, en la noche a las 8.30. La primera de ellas es una obertura de Berlioz, que escribió sobre el drama de Shakespeare, el Rey Lear. Es una obertura muy impresionante en su lenguaje, la orquestación es poderosa, tiene mucho del drama, se escucha ahí. Comentaba en otro momento que podemos oír la voz del Rey Lear, interpretada por los violonchelos, los bajos, la tuba, el fagot, es una voz como de un rey muy potente. Por otro lado, podemos oír las voces de otros personajes muy contrastantes con otros instrumentos y más o menos entender de qué va la historia. Es una obra de programa, es decir, que trata de narrar escenas específicas, la música trata de hacernos sentir o imaginar escenas muy específicas de este drama, en este caso. ¿Y de las siguientes piezas? Después hacemos la pequeña suite de Debussy, que es una obra que él compuso para piano. Posteriormente un alumno suyo la orquestó y tenemos esta pequeña suite, que son cuatro danzas realmente ligeras, muy bonitas, de color muy transparente, muy impresionista, podemos imaginarnos a los cuadros impresionistas. La escogí justamente para tener un balance entre las dos obras extremas, que son la abertura y la sinfonía, que son obras muy pesadas en su orquestación, son muy fuertes, son de mucho carácter. Entonces, una obra más ligera, la mitad, fue lo que escogí, la pequeña suite de Debussy. Y después hacemos la primera sinfonía, Nielsen. Nielsen es el compositor danés más famoso que conocemos. Esta obra se la dedicó a su esposa, aunque no tiene nada ni de romántico ni de amoroso. Solamente le gustó su obra y dijo, bueno, se la dedico a mi mujer, con la cual tenía un matrimonio tormentoso. Ok. A lo mejor eso es lo que refleja la sinfonía. Es una sinfonía nacionalista en el sentido de que Nielsen nos quiere dibujar cómo es su patria, cómo son sus paisajes, cómo es su carácter. Y es una sinfonía de muchísimo peso orquestal. El uso de los metales, trompetas, cornos, trombones y tuba es impresionante, es muy poderoso. El uso de las cuerdas es siempre épico. Digamos que la música que escuchamos hoy en día en el cine se inspira en tres compositores principales, que son John Sibelius, Nielsen y Vaughn Williams. Esos tres compositores dieron origen a lo que hoy usan los compositores del siglo XX y XXI para ponernos música en las películas y que nos parece impresionante. Entonces, esta sinfonía es un poco el antecedente de estos compositores. Muy bien. Pues la primera de Nielsen es como se titula el concierto de esta noche. Exactamente. Se escucha que va a ser un concierto muy potente, muy poderoso. Y bueno, pues te suelo el micrófono para que invites oficialmente a nuestra audiencia y podamos acompañarlos. Bueno, pues es la primera vez que se va a interpretar esta sinfonía aquí en Jalapa. Es un compositor no muy conocido, así que bueno, ojalá les dé curiosidad, vengan a vernos. 8.30 de la noche, Salat Lagná, Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muy bien, Cristian, te agradezco muchísimo tu visita. Sabemos que has estado ensayando toda la semana con la orquesta y bueno, hacer un espacio en tu agenda es bastante agradable. Al contrario. Gracias. Nosotros continuamos con más información aquí en contacto. Salat Lagná, Orquesta Sinfónica de Jalapa.